Y en la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello, se realiza el Congreso Bolivariano de los Pueblos. María Jiménez, con los detalles. Muy buenas tardes María, te escuchamos. ...donde si no para el pueblo movilizado también, para que logremos... Te saludamos, Rodicel, y a propósito de esta plenaria nacional del Congreso Bolivariano de los Pueblos que cobra vital relevancia justamente cuando el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha convocado a las organizaciones sociales del país a pronunciarse, a tomar acción frente a la demanda que ha realizado la República Bolivariana de Venezuela ante la Corte Penal Internacional contra el gobierno estadounidense por las medidas coercitivas y unilaterales. Y se encuentra presente en esta importante institución, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Educación, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza. Vamos a escuchar la intervención en este contexto. Yo les pregunto, ¿tiene Estados Unidos y la élite que gobierna en Washington facultad o autoridad para sancionar a alguien en este mundo? ¡No! Evidentemente que no la tiene. Por eso insisto, en un acto este, gracias al profesor Aristóbulo y al equipo del Congreso Bolivariano de los Pueblos, siguiendo el lineamiento del presidente Nicolás Maduro para informar al pueblo, para que el pueblo se apropie de esta acción jurídica que se tomó la semana pasada, tenemos que manejar dentro de las posibilidades los términos jurídicos. Son medidas coercitivas unilaterales, no son sanciones. Las llaman sanciones desde Estados Unidos. Podemos decir las mal llamadas sanciones, pero son medidas coercitivas unilaterales. Es decir, son decisiones que toma el gobierno de los Estados Unidos contra el derecho internacional, contra la Carta de las Naciones Unidas, violando los principios de cualquier relación civilizada entre los Estados y que desde Estados Unidos las toman para, en el caso venezolano, generar dificultades económicas y en consecuencias sociales al pueblo de Venezuela. Son unilaterales porque las toma un país de manera unilateral, pues. Son coercitivas porque tratan de presionar, de coaccionar, de torcer la voluntad de un pueblo. Ahora preguntémonos, ¿cuántos años tiene nuestra amada y hermana Cuba bajo el bloqueo? Que son medidas coercitivas unilaterales. Casi 60 años. ¿Y han logrado torcer la voluntad del pueblo cubano? ¡No! En el caso venezolano, ya hemos perdido la cuenta de la cantidad de acciones, de medidas coercitivas unilaterales que han tomado contra nuestra empresa petrolera, contra el Banco Central de Venezuela, contra las capacidades de Venezuela para maniobrar en el ámbito financiero. La prohibición del uso de la moneda, el dólar, en el mundo. El no poder utilizar las cuentas bancarias de la República en el mundo. Que hayan secuestrado los recursos, el dinero, el oro de la República en bancos internacionales. Que se hayan apropiado ilegalmente. Que nos hayan robado nuestra empresa Citgo en los Estados Unidos o en la empresa Monómeros en Colombia. Hemos perdido casi la cuenta de las acciones contra Venezuela. ¿Han logrado esas acciones torcer la voluntad del pueblo venezolano? ¡No! Ni lo lograrán. Por eso, es tan importante que nos apropiemos como pueblo de la acción jurídica, insisto. Podemos llamarla el término jurídico preciso, técnico, es remisión. Remisión, según el artículo 14 del Estatuto de Roma, que es la normativa de la Corte Penal Internacional, se llama remisión. Pero eso es equivalente a denuncia, es equivalente a demanda. Nosotros hemos denunciado, hemos demandado al gobierno de los Estados Unidos por tomar medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano y tiene la Corte Penal Internacional un caso sólido para investigar, para enjuiciar y para determinar responsables, para determinar quiénes son los culpables de haber firmado órdenes ejecutivas, de haber emitido sanciones según ellos, medidas coercitivas y en el caso de que así fuera, la justicia internacional tendría que ir por esos personajes enjuiciarlos darles su derecho a la defensa pero enjuiciarlos y si no tienen como no lo tendrían nunca capacidad de demostrar su inocencia deben ir a prisión internacional. Eso es lo que estamos buscando con esta acción jurídica que el presidente Nicolás Maduro ha tomado. ¿Saben ustedes? El caso penal de la responsabilidad ante la comisión de delitos hay derecho penal interno, derecho penal internacional no es y es importante diferenciar esto porque ahí en Países Bajos también conocido como Holanda pero es realmente su nombre Países Bajos el Reino de los Países Bajos está otra corte internacional que es la Corte Internacional de Justicia esa es otra corte esa corte es para dirimir las controversias entre los estados es decir Venezuela puede llevar ahí un caso contra el Estado de Colombia por decirlo o puede haber allí casos limítrofes Nicaragua Colombia escuchábamos al canciller venezolano Jorge Arreaza quien se encuentra en la casa de las letras Andrés Bello recordando también que ha diferenciado todo lo que tiene que ver con los términos jurídicos y ha hablado sobre las medidas coercitivas la importancia de que el pueblo sepa los detalles inmediatamente establecemos nuevamente contacto para escuchar las palabras del canciller venezolano las responsabilidades penales son individuales personalísimas de lo que se trata no es de determinar si el Estado de los Estados Unidos es responsable no se trata de determinar y ya la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tendrá la oportunidad de hacerlo en su investigación si es Donald Trump el responsable si es Mike Pompeo el responsable si es John Bolton el responsable si es Stephen Munchin el responsable con nombre y con apellido para identificar responsabilidades enjuiciarlo y si fuera el caso que se declara la responsabilidad la culpa irían a prisión internacional además este es un caso que viene que no solo es Venezuela veámoslo así Cuba no es parte de la Corte Penal Internacional fue una decisión soberana en su momento Venezuela sí desde el año 98 el gobierno anterior de Rafael Caldera llevó adelante los trámites y en el año 2000 ya en revolución fue ratificado el Estatuto de Roma entra en vigencia el Estatuto de Roma y somos parte de la Corte Penal Internacional Irán tampoco es parte de la Corte Penal Internacional la República Democrática Popular de Corea conocida como Corea del Norte tampoco es parte pero nosotros sí Nicaragua también de manera que hoy mismo el Parlamento el Congreso de Nicaragua emitía un acuerdo respaldando la acción de Venezuela ante la Corte Penal Internacional y es además es Venezuela yendo a los a las instancias que nos brinda el Derecho Internacional porque o nos apegamos al Derecho Internacional o entonces es la barbarie es la ley de la selva que es lo que pretende los Estados Unidos imponer no el Imperio de la Ley sino la Ley del Imperio y hay que decirle a los Estados Unidos que aquí en Venezuela la única ley es la Constitución venezolana las leyes y el Derecho Internacional debidamente ratificado y es parte del ordenamiento jurídico venezolano el Estatuto de Roma así se llama la normativa es en consecuencia parte es la norma que rige la Corte Penal Internacional y Venezuela es parte de ese Estatuto y de esa Corte Penal por eso hemos ido con nuestra frente en alto nosotros no fuimos como dijo el Presidente a lloriquear nosotros no fuimos a decirle a la Fiscal la señora Fotu Benzouda no fuimos a decirle ay nos están agrediendo simplemente no fuimos a decirle aquí están las pruebas aquí tienes un primer documento traeremos más pruebas y nosotros aspiramos que haya justicia y que los responsables vayan a prisión ¿qué es lo que pretendemos con la ley con argumentos demostrarle y queremos que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pueda demostrar en su investigación que las medidas coercitivas unilaterales ilegales arbitrarias constituyen crimen o crímenes de lesa humanidad crímenes contra la humanidad eso hay que demostrarlo ahora ustedes nosotros como pueblo hemos vivido las consecuencias del bloqueo de las medidas coercitivas unilaterales hemos vivido por ejemplo la afectación en el sector de nuestra industria petrolera en PDVSA se generan la mayor cantidad de recursos del Estado ¿en qué se traducen esos recursos? en inversión social en compra de medicamentos de tratamiento de alimentos de semillas en la satisfacción de las necesidades del pueblo los equipos médicos si producimos menos petróleo o nos bloquean las rutas de comercialización del petróleo tenemos menos recursos y eso afecta a la economía nacional eso afecta a la sociedad eso te afecta a ti te afecta a ti te afecta a ti si un equipo médico vamos a poner el nombre de la tecnología de Philips una empresa europea no está no tiene el mantenimiento debido o no está bien calibrado o simplemente se le dañó una pieza y no podemos calibrarlo no podemos importar la pieza por las medidas coercitivas unilaterales y no se hace un buen diagnóstico a tiempo y fallece un compatriota como ha ocurrido una y muchas veces ¿quién es el responsable de eso? están allí en Washington sentaditos firmando órdenes ejecutivas hoy mismo hoy mismo emitieron medidas coercitivas unilaterales contra una empresa rusa Rosneft Trading que trabaja con PDVSA en la comercialización del petróleo venezolano esa medida es contra el pueblo venezolano es contra los trabajadores y trabajadoras de PDVSA es contra la posibilidad de que produzcamos y vendamos más petróleo para tener mayor ingreso para las viviendas para la salud para la educación para la infraestructura para la vida para la alimentación bueno pero ahí yo sé y ya sabemos que los trabajadores de PDVSA ya se han activado como se activaron los trabajadores de PDVSA y las trabajadoras de PDVSA para defender a su industria para levantar la cara y para producir más que nunca a pesar de cualquier medida a pesar de cualquier acción que se tome desde Estados Unidos ya la cancillería rusa le ha dado respuesta a esa decisión claro ellos pretenden también ellos están violando allí unas normas en las que ellos supuestamente creen el libre comercio la libre empresa para afectar a las empresas rusas y que las empresas estadounidenses copen espacios de mercado y se queden con ganancias ellos están buscando y procurando eso también pero a costa de qué de afectar la comercialización y la producción petrolera en Venezuela fíjense ustedes como todo esto es un círculo perverso desde Washington para perjudicar al pueblo venezolano nosotros en esa denuncia primer documento porque luego ya se han comunicado con nosotros el defensor del pueblo se está activando también porque las víctimas del bloqueo se han activado también y quieren hacer llegar por sus propias vías su testimonio su aporte a la corte penal internacional y hemos encontrado miren hay niños que iban a ser sometidos a operaciones quirúrgicas para su trasplante de médula en hospitales italianos niños venezolanos financiados por CITGO nuestra empresa propiedad de petróleo de Venezuela y no se pudo por las medidas coercitivas unilaterales y varios de esos niños murieron tanto afuera no recibieron su trasplante o no pudieron continuar su tratamiento como en la lista de espera aquí también para los trasplantes de médula ósea eso es responsabilidad de los Estados Unidos o los niños que están en Argentina las niñas que están en Argentina para trasplantes de hígado hepáticos también y ya les han dicho que les van a suspender los recursos por las medidas coercitivas unilaterales hay que agradecer por en el caso de Italia distintos hospitales italianos se hicieron cargo de muchos de los pacientes pero otros no pudieron y algunos fallecieron tiene que haber responsables tiene que haber justicia para ese y para todos los casos y cuantos en Venezuela no hay cuantas carencias no puede haber habido un hospital ustedes recuerdan cuando surgieron unos brotes de sarampión de difteria ya superado por el esfuerzo que hizo el presidente Nicolás Maduro de poder dedicar los recursos buscar las vías para comprar las vacunas a pesar del bloqueo y de las medidas los tratamientos para la malaria que no pudimos comprarlos en Colombia que no pudimos importarlos desde Estados Unidos que no podemos tener un contrato directo con estos grandes laboratorios Pfizer Roche como se llama el otro Bayer etcétera porque las medidas coercitivas unilaterales impiden que usted le venda medicamentos para salvar vidas a el régimen dictatorial opresor no sé qué no sé qué más del dictador Nicolás Maduro es una estrategia contra el pueblo venezolano ahora hemos ido resolviendo y ahí hay que agradecer también la política exterior la política internacional de alianzas del presidente Nicolás Maduro ahí está Rusia ahí está China ahí está Turquía ahí está Cuba ahí están los países del Caribe muchos otros países con los cuales hemos podido ir abriendo brechas burlando las sanciones pero es una persecución sin descanso no es solo un bloqueo porque no es que estamos ah profe en una ciudad amurallada y no puede entrar ni salir nadie eso está ocurriendo para que no podamos importar para que no podemos comprar para que no entren medicinas para que no entren alimentos para que no entren semillas para que no entren repuestos para que no entre gasolina si es que necesitamos importarla que a veces necesitamos importarla porque la no tenemos los repuestos para que la refinería funcione a plenitud las navieras que no pueden trabajar con Venezuela no es solo eso sino que nos persiguen en el mundo a esta cuenta esta empresa allá en Asia le vendió algo a un ministerio de Venezuela sancionenla esta otra empresa sancionenla esta otra aquí bloqueen este dinero bloqueen allá es una persecución cruel inhumana perversa criminal por eso hemos ido a la corte penal internacional donde se tratan los crímenes porque son criminales los señores y si son crímenes de lesa humanidad tenemos que demostrar que es un ataque es un ataque cuando firman una orden ejecutiva o uno de estos instrumentos jurídicos del departamento del tesoro que como dijo nuestra vicepresidenta del si rodriguez en la onu el departamento del tesoro se ha convertido en el pentágono económico es decir en el ministerio de la guerra a través de la economía porque las medidas coercitivas unilaterales terminan siendo armas de destrucción masiva son como bombas que caen sobre los pueblos ahí están los apagones que sufrimos el año pasado no solo hubo un ataque cibernético lo hubo pero donde está el servicio que inmediatamente debió haber prestado General Electric o Siemens como empresa para ayudar a recuperar el sistema que tiene su tecnología y que ellos tienen incluso compromisos contractuales de garantía con y mantenimiento con nuestra industria no, no pueden venir a Venezuela porque entonces nos castigan nos sancionan y ahí están las consecuencias de esos días es un ataque integral multiforme por distintas formas por distintas vías contra el pueblo venezolano sin lugar a dudas lo es no es un ataque militar pero es muy parecido a un ataque militar es otra modalidad del uso de la fuerza que está prohibido por la carta de las Naciones Unidas incluso la carta de las Naciones Unidas prohíbe la amenaza con el uso de la fuerza y en agosto de 2017 salió el señor Donald Trump a decir que él no descartaba y que estaban trabajando en una operación militar contra Venezuela y lo han repetido una y mil veces que todas las opciones están sobre la mesa incluyendo la militar eso ya es ilegal pero el ataque ya económico es sin lugar a dudas y es fácil de calificar como criterio para constituir un delito de lesa humanidad luego hay que determinar si es generalizado cuando sancionan a la economía venezolana hay algún venezolano que no le afecte si aquí falta un producto si aquí no tenemos un repuesto si aquí falta el combustible a todos y a todas nos afecta es un ataque generalizado no va contra un grupito va contra todo el pueblo de Venezuela eso es fácil también de demostrar es sistemático bueno ahí está desde el año 2014 en adelante ahí tenemos la lista sanción medida coercitiva unilateral por medida coercitiva unilateral casi semanales ahora son casi diarias eso es sistemático que van ocurriendo en el tiempo con una periodicidad que es fácilmente identificable y que va afectando cada una de esas decisiones es parte del ataque del que estábamos hablando es contra la población civil claro que es contra la población civil bueno y contra la población militar y la familia militar también como parte que son de la población venezolana pero es contra todos y todas eso es otro criterio que el artículo 7 del estatuto de Roma establece para ir determinando si son crímenes de lesa humanidad y luego si de conformidad si es una política que es producto de un estado o una organización efectivamente el estado de los Estados Unidos de Norteamérica tiene una política incluso más allá del gobierno porque el congreso de Estados Unidos se ha sumado el poder judicial de Estados Unidos de alguna manera se ha sumado también es el estado de los Estados Unidos y eso también es fácil de comprobar hay distintas modalidades luego hay la modalidad de exterminio de persecución de genocidio bueno vamos en cada una de esas modalidades a ir desarrollando con hechos con testimonios con elementos concretos irrefutables para demostrar que efectivamente se están constituyendo se están conformando crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela ahí nosotros en esa demanda que se introdujo yo tengo aquí un ejemplar que con mucho orgullo yo se lo muestro remisión conforme al artículo 14 del estatuto de Roma a la fiscal de la Corte Penal Internacional por parte de la República Bolivariana de Venezuela con respecto a las medidas coercitivas unilaterales aquí está esta es una copia del ejemplar que entregamos el jueves pasado en la sede de la Corte Penal Internacional a la fiscal de la Corte Penal Internacional no estamos jugando carrito efectivamente esto es un acto también primero de apego y de respeto al derecho internacional pero también es un acto y hay que reconocerlo así de coraje de valentía del presidente Nicolás Maduro porque a otros les da miedo llevar a los Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional o ante la Corte cual y cual Fíjense ustedes lo que yo les decía al principio las medidas coercitivas unilaterales están y es parte también de este expediente como hay por lo menos 35 resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenando las medidas coercitivas unilaterales pero ustedes saben que Estados Unidos no le hace caso al derecho internacional por ahora porque en la medida en que los pueblos la medida en que los estados afectados por las políticas y por las agresiones de Estados Unidos nos coordinemos y tomemos acciones conjuntas en algún momento tendrán que ponerse a derecho y tendrán que cumplir con el derecho internacional ahí vamos entonces demostrando tenemos incluso estadísticas sociales de Venezuela de cómo afectó la producción cómo afectó el sector alimentación cómo ha afectado el sector salud y hubo impacto en todos esos indicadores que se corresponden con la temporalidad que nosotros estamos aquí también sugiriéndole a la fiscal por lo menos le decimos por lo menos a partir del 2014 recuerden ustedes que el decreto famoso de Obama fue 8 de marzo del año 2015 pero ya en 2014 bueno me correspondió a mí estar en la vicepresidencia ejecutiva y ya veíamos todos los días distintos tipos de decisiones los bancos corresponsales se negaban a hacer transacciones de Venezuela empresas que se negaban a venir a Venezuela a hacer mantenimiento de servicios públicos de infraestructura a poder facilitarnos equipos médicos tecnología médica etcétera ya le estábamos desde entonces sintiendo bueno el relator especial sobre medidas coercitivas unilaterales y sus efectos en el disfrute de los derechos humanos así se llama ese es el título del consejo de derechos humanos de naciones unidas un señor argelino un experto Idris Yassayri se remonta incluso en el tiempo y dice establece que al menos desde el año 2000 Venezuela está sufriendo algún tipo de medida coercitiva unilateral pero nosotros aquí la temporalidad 2014 y cuando uno ve el impacto en los indicadores económicos en los indicadores sociales 2014 2015 2016 2017 a eso hay que sumarle además la violencia política y todo aquello las guarimbas todo aquello que afectó la economía los precios del petróleo que fue una política de Estados Unidos contra países como Irán como Rusia como Venezuela es un ataque integral más por supuesto cada una de las órdenes ejecutivas y decisiones que ha tomado el departamento del tesoro de Estados Unidos contra nuestro país contra nuestros funcionarios y contra la economía venezolana sobre todo bueno uno ve allí la relación directamente proporcional entre las medidas coercitivas unilaterales entre la remetida de la agresión contra Venezuela y el impacto en los sectores económicos y sociales de Venezuela está de anteojito para cualquier investigador penal es sencillo de demostrar y nosotros aspiramos que haya justicia y le hemos dicho a la fiscal con todo el respeto porque hay que respetar todos los procedimientos que ellos van a establecer y cumplir respetuosamente con nuestra parte con nuestra responsabilidad pero le hemos dicho señora fiscal aquí el tiempo es clave porque esto no fue una guerra que ocurrió ni fue una supuesta masacre que hubo ni fueron unas protestas post electorales que son casos que la corte penal ha estudiado esto está en proceso esto está ocurriendo estamos en el durante esto no es post facto estamos hoy sufriendo y en la medida en que ustedes actúen desde la corte penal internacional y den señales de justicia contra o hacia los Estados Unidos se pueden detener las muertes el sufrimiento las dificultades del pueblo venezolano y de los pueblos del mundo el elemento temporal aquí es también central luego están los temas ya estrictamente jurídico la admisibilidad del caso la jurisdicción Venezuela es parte como les decíamos al principio de el estatuto de Roma ha estado parte de la corte penal internacional y es en territorio venezolano y es la población venezolana la que sufre las consecuencias las secuelas de las medidas coercitivas unilaterales desde ese punto de vista es inobjetable ah bueno han dicho que es que Estados Unidos no forma parte de la corte penal internacional pero hay teorías jurídicas que la propia corte y los propios expertos han utilizado en otros casos hay una de ellas que es muy clara la jurisdicción de efectos es decir tú podrás estar en cualquier país del mundo tú podrás estar en la luna incluso pero si tus ataques y tus decisiones perjudican a la población civil constituyen crímenes de lesa humanidad en la población contra la población de un estado aparte la justicia internacional tiene que ir tras de ti a la luna si es necesario y hacerte responsable por los crímenes que has cometido en consecuencia compatriota y lo decía el presidente también para no extenderme más incluso poder algún comentario alguna pregunta esta es una acción jurídica una denuncia una demanda valiente pero no sólo valiente en lo político sino bien sustentada en lo jurídico con elementos científicos de los impactos en la sociedad de los impactos en la economía de los impactos en la vida de los venezolanos y las venezolanas y vamos a transitar este camino y bueno como les decía llegará el momento y quizás Venezuela así como hace 200 años le correspondió al libertador Simón Bolívar y a aquellas generaciones darle lecciones al imperio español hasta que el imperio español se retiró de estas tierras llegará el momento en que la ley del imperio se retire de la república bolivariana de Venezuela y seamos absolutamente libres de las medidas coercitivas unilaterales de sus efectos de sus secuelas y que nada ni nadie pueda blindar o pueda trastocar el blindaje de nuestra economía quiero darle las gracias profesor y es muy importante y con esto termino una vez explicado lo que estamos haciendo de que se trata el caso porque la revolución bolivariana es esto mal podríamos nosotros mal podría el presidente o la cancillería llevar este caso y no explicárselo al pueblo estaríamos siendo irresponsables nuestra responsabilidad con el pueblo es pedagógica nuestra responsabilidad es que ustedes como decía Carlos Marx se apropien de las ideas se apropien de las acciones y ustedes las lleven adelante al final serán ustedes los protagonistas siempre cada sector del congreso bolivariano de los pueblos y del pueblo venezolano organizado debe asumir esta denuncia esta demanda como propia y tenemos que convencer incluso aquello no convencido miren pero es que no es ni tan difícil saben hay un señor hoy que sale celebrando las medidas coercitivas contra la empresa rusa que solicitó las sanciones mal llamadas sanciones contra conviasa y solicitó estas medidas contra la empresa rusa hace poco más de una semana en la oficina del señor Donald Trump y él celebra que los trabajadores se vean afectados que la producción petrolera se vea afectada que haya menos recursos para la salud para la educación él celebra el sufrimiento del pueblo venezolano si la fiscalía y la corte penal internacional hacen una averiguación rigurosa van estoy seguro que a tener en cuenta que no solo los responsables están en Washington hay algunos que están en el este de Caracas también hay unos que están aquí solicitando pidiendo y en otras partes del mundo supuesto venezolano sufrimiento y medidas contra su propio pueblo hay que ir por nuestros compañeros compañeras por eso y con esto termino profesor cada una de ustedes mujeres que además la mujer es la víctima directa de manera más evidente de las medidas que ha tomado el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela ustedes son heroínas de la resistencia contra el bloqueo criminal de los Estados Unidos que viva la mujer venezolana una mujer una mujer que vive la mujer bien